Bienvenidos a una nueva clase inglesa. El tema del día de hoy va a ser Where to be passed? Pero vamos a finalizar con la versión interrogative, o sea, la versión de pregunta. Pero antes de ver este tema, primero vamos a hacer el repaso de los personal pronouns. Entonces nos queda yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, ellos, they, y ustedes, you. Entonces nos va a quedar, I, you, he, she, it, we, they, you. Una vez más, I, you, he, she, it, we, they, you. ¿Ok? Ahora hagamos un repaso de where to be in pass. Entonces nos va a quedar, cuando era am, era was. Cuando era is, ahora va a ser was. Y cuando era are, ahora va a ser where. Pero en la versión interrogative, recordemos que se van a cambiar de lugar entre el verbo con el personal pronoun. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto. Entonces nos va a quedar con I. Entonces was, I, y seguimos la oración y el signo de pregunta. Con you, entonces yo nos va a quedar where, you, seguimos la oración y terminamos con el signo de pregunta. He, entonces was, he, seguimos, pregunta. Con she, entonces was, she, con it, was, it, que recordemos que el it es para animales, cosas, todo lo que no sean personas. Con we nos va a quedar entonces were, we, ok. Con el they, were, they, y con el you nos va a quedar were you, ok. Entonces esto es como que era was I, were you, was he, was she, was it, were we, were they. Were you, were you, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were they, were you. Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos, ellos estuvieron en la fiesta. Entonces recordemos que primero va el verbo y después la persona. Bueno, entonces, where they, at the party. Ok, entonces, ellos estuvieron en la fiesta. Were they at the party. La que sigue, la que sigue, usted era mi doctor. Entonces igual, primero el verbo, después la persona. Entonces, where you, my doctor. Entonces, where you, my doctor. El que sigue. El perro estuvo encima de la cama. Ahora igual, el verbo. Y en este caso, que es el animal y no usé it, es lo mismo. Se coloca entonces después. Entonces, was the dog on the bed. El perro estuvo encima de la cama. Was the dog on the bed. Ahora quiero hacer un tipo, una aclaración. El encima también se puede utilizar con N. Entonces, el perro estuvo en la cama. Porque por lo general, así es como se dice en español, ¿no? O sea, el perro estuvo en la cama. O sea, ya muy específico, a veces decimos encima. Pero por lo general, lo más rápido que nosotros decimos, el perro estuvo en la cama. Y este N, hay que recordarse que esto es encima. No es adentro de la cama. Entonces queda igual. Was the dog on the bed. Ok, entonces eso sí que es una aclaración. Que no importa si es encima, que es on, en, también es on. Porque la dos no está significando lo mismo. Aunque cuando no lo hice en español, lo más rápido que hice es esto. Estuvo, el perro estuvo en la cama, ¿verdad? Pero este N vuelve a significar que si estuvo encima de la cama. Entonces es una gran diferencia entre como se habla en inglés a como se habla en español. Muy bien, ahora es el momento de la práctica. Entonces tienes tres preguntas en español que quiero que las hagas en inglés. Entonces nos queda la primera. El libro estaba debajo de la mesa. Segunda. Ellos eran compañeros de trabajo. Y la última. La comida estaba fría. Entonces ahora es el momento de que cambies estas tres preguntas del español a inglés utilizando Ver, to be, past, interrogative. Muy bien, ahora es el momento de las respuestas. Entonces, la primera. El libro estaba debajo de la mesa. Entonces nos queda, recuerden que primero es el verbo y después el personal pronoun. Entonces, was the book under the table. El libro estaba debajo de la mesa. Was the book under the table. Muy bien. Ellos eran compañeros de trabajo. Entonces. Were they co-workers. Ellos eran compañeros de trabajo. Were they co-workers. La comida estaba fría. Entonces, was the book under the table. Were they co-workers. Was the food cold. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he entrado a www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.